En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera habit y mi padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Yo permanezco en Cristo. Yo como sacerdote permanezco en Cristo. Enseño lo que enseñó Cristo. ¿Estoy unido a Cristo? Porque si no, ¿qué hago? Esta es la pregunta que tiene que hacerse el Papa, un obispo, un cura, un laico. Si no estáis unidos a mí, dice el Señor, no vais a dar fruto. Sois un sarmiento seco que no sirve más que para echarlo al fuego. Os despreciará todo el mundo. Si estáis unidos a mí, claro que tendréis críticas y ataques y persecuciones, lo dijo el Señor. Me han perseguido a mí, os perseguirán a vosotros. Pero incluso vuestros enemigos os respetarán. Porque al final todo el mundo respeta la coherencia, la honestidad, la valentía. Incluso los que matan a los mártires, aunque no lo digan, respetan a esos hombres, a esas mujeres que por amor al Señor están dispuestos a aceptar la tortura y la muerte. Pero aquel que renuncia a sus principios para ganar el aplauso del mundo, pues quizá reciba una medalla del mundo. Pero desde luego, hasta esos que le ponen la medalla le están despreciando. Y sobre todo, ¿qué va a pasar el día del juicio? Claro que los que se adaptan al mundo han dejado de creer que exista el cielo. El juicio han dejado de creer en realidad que exista incluso Dios. Por un plato de lentejas están dispuestos a traicionar a traicionar a Jesucristo. Así que la pregunta que tenemos que hacernos no es cómo debo ser popular, sino cómo debo ser fiel a Jesucristo. La pregunta no es qué tengo que hacer para que venga mucha gente, sino qué tengo que hacer para que Cristo esté contento. ¿Qué tengo que hacer para ser fiel a Cristo? Si yo estoy buscando el aplauso del mundo, me encontraré sin frutos. En cambio, si busco ser fiel al Señor, poner al Señor en el primer lugar de mi vida, levantarme cuando caigo, enseñar su doctrina. Si busco en primer lugar contentar a Dios, recibiré ataques, críticas y quién sabe qué torturas. Pero primero tendré contento al Señor y segundo, daré fruto. El fruto que Dios quiere, pero daré fruto. En este momento histórico que estamos viviendo, en esta situación realmente espantosa que se vive no sólo por la pandemia, sino también por la crisis de la iglesia, esto es más necesario que nunca. No te preguntes qué tienes que hacer para que la gente venga. ¿Qué tienes que ceder? ¿Qué tienes que aceptar de lo que enseña el mundo? ¿Cómo tienes que rebajar la doctrina o la moral? Pregúntate qué tengo que hacer para ser fiel a Dios? Y ya verás cómo tendrás fruto. Porque solamente damos fruto cuando estamos unidos a Cristo. Solamente el Sarmiento da fruto cuando está unido a la vez. Que así sea.